Bogotá, 1 de diciembre de 2013 Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Cordial saludo Señora Esther Contándome en tu carta, me doy cuenta que quieres conocer algún secreto de la abundancia Y tú entiendes que es muy espiritual el por qué no te ha ido muy bien económicamente Y aún afectivamente y espiritualmente Pues hoy te pido gracias por haber venido A mí Por ese medio tan espectacular Cuántico Y haber acudido A la ayuda Para mí es muy grato encontrar A alguien que quiere que se ayude Porque quiere ayudar Y porque quiere ser Ayudado Esther Y todo aquel que me escuche Voy a dar todo lo que esté a mi alcance Para quienes escuchen Esta sonda terapéutica Recobren su salud Y su abundancia Necesito en primer lugar Para antes de explicar El por qué No hay abundancia Que se recuesten en un lugar O se sienten Pero con la tranquilidad Que el alma lo amerita Y no con esa intranquilidad Del que vendrán O quien irá a llegar O es tarde Porque así No hay efectividad Porque estarían En atención A otros menesteres Gracias Porque desde Colombia A Ecuador Que aún estamos cerca Tu curación cuántica Te hace Y se hace Efectiva Ya verás Los buenos resultados Cuando estés En contacto Con la creencia De la medicina cuántica Y con tu decisión De ser curado O curada Cada vez que escuches mi voz Te sentirás Te sentirás Muy relajado O relajada Y cada uno Que escuche Entra en un trance Muy profundo Muy tranquilo Muy grato Escucha los sonidos Y cierra los ojos Lentamente Lentamente Escucha con atención Ese secreto De la abundancia Es una verdad Metafísica Que la vida Externa Es un reflejo De la vida Del pensamiento Nuestra vida Es afectada Por nuestros hábitos De pensar Y actitud mental De dos maneras Y en primer lugar Todas nuestras acciones Están influidas Inconscientemente Por nuestros pensamientos Contribuyendo así A atraer A la manifestación O a traer Hacia nosotros El medio ambiente Que corresponde A nuestros pensamientos Sigue escuchando La voz Los sonidos Y toda esta información Transfigurará Tu ADN espiritual Y te hará Mucho mejor Más comprensible Más humilde En segundo lugar Ejercemos O emitimos Una influencia Silenciosa E invisible Que sin duda alguna Afecta A otras personas Estas probablemente No se dan cuenta De ello Pero tal influencia Silenciosa Las repele O las atrae Por tanto Si nuestro pensamiento Y actitud mental Son de tipo Equivocado No solo afectamos Nuestras propias Acciones En un sentido Que nos perjudica Sino que también Ejercemos Una influencia Silenciosa Que contribuye A repeler A la clase De amigos Oportunidades Éxito Y demás Cosas Que queramos Tu curación Cuántica Se hace Cada vez Más efectiva Más receptiva Y más común En ti Y en cada uno De los que escuchan Porque la abundancia Al entender El mensaje Será Mucho mejor Y les llenará De mucha felicidad Y entenderán Que la abundancia No es solo Materia Y materia Lo inverso Lo inverso Es igualmente Verdad Con pensamientos De rectitud Y una actitud Mental Correcta Atraeremos Naturalmente Hacia nosotros Todo el bien De que es capaz Nuestra vida Presente Recuerda Ese postulado El hombre Piensa En su corazón Así Es él Según el hombre Piensa En su corazón Así es Es igualmente Verdad Decir Que según el hombre Sea Así piensa Y según piensa Así hacen Que sean Su vida Y circunstancias Externas Entonces Según sea el hombre Así será Su medio ambiente Esto podrá parecer Algo metafísico Pero en realidad Es muy sencillo Y de ello Encontramos pruebas A cada paso Tomad a un hombre De los barrios bajos Y colócalo En un ambiente refinado Y obsérvalo Lo que ocurre Por lo que hace Muy pronto Verán Que o bien Se vuelve Al barrio bajo O convierte Su nueva casa En una vivienda De aquel carácter Bajo Toma en cambio Un hombre De tipo refinado Y colócalo Y colócalo En un barrio bajo Y te darás cuenta Cuán poco tarda En abandonar El barrio O cambiar Su morada De miseria En una habitación De ambiente Refinado Coloca a una mujer Sucia En una mansión Y la convertirá En una pocilga Pero si ponemos A una mujer Del más elevado Refinado En una choza La hará Digna Para recibir A la realeza Decididamente Que corresponda Y su nuevo estado Mental El ambiente Debe estar Alineado Con su estado Mental Será inútil Será inútil Asear la casa De la mujer Sucia Porque pronto La convertirá En una pocilga Otra vez Pero si se puede Inculcar en su mente El ideal De pulcritud Limpieza Aseo O orden No se sentirá Satisfecha Hasta que su Medio ambiente Corresponda Por lo menos En cierta medida A su ideal O imagen Mental Escucha la música Y limpia Tus rincones Con frecuencia Los fracasos En la vida Del hombre Y sus desarmonías Y pobreza Sean relativas O reales Son símbolos Externos De su debilidad De carácter Podrá tener Mucha habilidad Pero le puede Faltar Aplicación Constancia Y por esto Fracasa En todas Sus empresas Al extremo De que pueda Llegar a ser Mantenido Por su esposa E hijos Él asegurará Que sus circunstancias Se deben A su mala suerte Pero la causa Real de su fracaso Está en su carácter Mejor dicho En la falta De carácter Por lo tanto Si la pobreza Y trastornos De un hombre O sus dificultades Financieras Son Debidos A debilidad De carácter Que se manifiesta En su trabajo Y en su trato Con los demás En forma De Ineficiencia Mal servicio Y falta De criterio Se deduce Que es Él Quien ha de cambiar Si quiere Que sus circunstancias Cambien Para alcanzar Un estado Mejor La dificultad La dificultad Cuando de personas Fracasadas Se trata Está en conseguir Que se den cuenta Y reconozcan Que ellos mismos Son la causa De todas sus Contralidades Hay que decir Sin embargo Que hasta que se den cuenta De ello Su caso No tiene remedio Y es imposible Ayudarlos Pero cuando reconocen Que la falta Está en ellos Se les puede enseñar Que hay Cura Para sus males Y manera De sobreponerse A sus dificultades Procurando Mejorarse A sí mismo Desde la curación Cuántica Que cambia El estado El estado mental Que busquen Las fallas Ocultas Y que corrijan Las partes débiles De su carácter Tales Como la falta De interés De determinación De constancia De persistencia De paciencia De probabilidad De decisión Que son La causa De sus Contralidades Y hallarán Que sus Circunstancias Mejorarán Gradualmente Todo viene De adentro Primero adentro Y luego afuera Tal es la ley Por lo tanto El cambio Siempre ha de tener Lugar Adentro Escucha la música Y sigue limpiando Profundizando más La cuestión Y haciéndonos Más metafísicos Hemos de advertir Que la causa De toda manifestación Es la mente Ya hemos visto Que el carácter Y la mente De un hombre Se reflejan En sus circunstancias Consideremos Por momento La mente Infinita El entero Universo Que es ciertamente De extensión Infinita Tiene su origen En la mente Divina Y está contenida En la mente Infinita Exactamente Y de la misma Manera Que cualquiera De nosotros Puede retener Única Imagen De su propia Mente El universo Del amor Tal como la imagen La mente divina Es perfecto Lo vemos Como si fuese Imperfecto Porque solo Porque solo Recibimos Una percepción Sensorial Finita De lo que es Perfecto E infinito Y formamos En ello Una imagen En nuestra mente Que ha de ser Necesariamente Imperfecta Y limitada Lo que proyectamos Hacia afuera Y en nuestra ignorancia Creemos que es real Pero el universo Tal como lo imagina La mente Divina Y la tuya Y tal cual Es En realidad Es infinito Y perfecto Y ahí es cuando Hay identidad Con el universo No hay pobreza O necesidad En un universo Que es infinitamente Perfecto Pleno Y complejo En la mente Divina Y universal La pobreza Y la necesidad Se originan En la mente Del hombre Y no tiene Cabida En la mente Del amor En una charla Elemental Como esta De curación Cuántica No podemos Profundizar Más Esta cuestión Tan extremadamente Fascinadora Bastará Que digamos Aquí Que la única Realidad Es la infinita Perfección Y plenitud Por lo tanto No puede haber Falta o necesidad De especie Alguna En realidad La metafísica Manifiesta Necesidad Y la pobreza Que veamos Alrededor de nosotros Son producto De la mente Humana Por lo tanto Si metafísicamente Entendemos Nuestros males Y los Transmutamos En bondades Nuestro mundo Y mente Cambiará Y la abundancia Nos seguirá Los que vienen En la conciencia Y necesidad Van por la vida Arrastrando Las cadenas Que los imposibilitan Y nunca pueden Escapar De la pobreza Pues esta Los sigue Como su sombra Pero en realidad Es una sombra O reflejo En la vida externa Del estado interno Y actitud mental De su dueño Por otra parte A quienes viven En la conciencia De holgura No les preocupe El aprovisionamiento Sus circunstancias Reflejan El tipo De su mente Y actitud mental No queremos decir Que sean Precisamente Lo que se llaman Ricos Muchos Prefieren Vivir Al día Y hay gran Número de personas Que no tienen Ningún deseo De poseer Riquezas Sino que no tienen Que preocuparse De su Aprovisionamiento Porque sus necesidades Siempre están Cubiertas Suficientemente Sigue limpiando Tu cuerpo Astral Tu mente Espiritual Y saca La basura Muchos hombres Consideran La posesión De riqueza Como una Iniquidad Personalmente No vemos Como la podemos Evitar Del todo En la época Actual El capital Es necesario Para el desarrollo De los negocios Y de las Empresas Industriales Pero en cuanto A la acumulación De riquezas Creemos ciertamente Que es imprudente E innecesaria Nada hay más Funesto Para la vida espiritual Que la riqueza Mal manejada Siempre hay esperanza Para el borracho O la ramera Pero es de los más Difícil Aunque no imposible Por supuesto Que uno cargado De riquezas Entre en el reino Del universo Del amor Porque están Pegados En su Desgracia Del tener Y no dejan Ni pueden pasar A un mundo espiritual Porque la materia Los tiene Dominados Por eso es que No pueden entrar A ese reino Porque no entienden La espiritualidad Algunos Pueden hacerlo Pero es porque No dan a su riqueza Importancia alguna Y se consideran Ellos mismos Solo como Administradores Temporarios El atesoramiento Es tan innecesario Como la pobreza Ambos están Basados En un Error Fundamental Este error Consiste En creer Que todo Proveimiento Proveimiento Por ser material Ha de tener Necesariamente Una fuente Material De que su cantidad Es limitada Y por consiguiente Que se ha de Cumular Y defender Hasta con la muerte La verdad Es Naturalmente Que la fuente De provisión Es espiritual Y por ende Sin límite Por consiguiente Quien se convence De esta verdad No alberga Pensamientos De pobreza O de necesidad Y claro está No le teme Por otra parte Tampoco Tiene incentivo Alguno Para atesorar O arrebatar Riquezas Porque Que utilidad Reparte la riqueza Para quien tiene Su provisión Asegurada Para siempre Todos Cuantos Alcanzan Esta verdad Referente Al asesoramiento Y atesoramiento Desprecian La riqueza Y la retienen Sin gran apego No sientes Ya ningún deseo De poseerla Porque Han de sentir Un deseo La alegría La gente Ansía riquezas Porque teme A la pobreza Con temor Mortal Y anhelan La riqueza Porque creen Que tal posesión Desvanecerá Sus temores Pero cuando Conocen La verdad Saben Que sus demandas Serán siempre Satisfechas En consecuencia Ya no ambicionan La riqueza Por más tiempo Fibrándose así De las inquietudes Y responsabilidades Que ella implica La riqueza Es tan anormal Como la pobreza Muchos Eligen ser pobres Pero no En la indigencia Algunos maestros En su enseñanza Y aún Jesús En el sermón De la montaña Prometió Que un sustento Llega En el momento Adecuado Pero no riqueza O quien Quienes tuviesen Suficiente fe En su Padre Celestial Tendrían Todo Para el buen Servicio De la humanidad Muchos llevan Una vida Sin cuidados Y de total Dependencia Sobre su fuente Espiritual Nunca llegan A ricos Pero tienen Cubiertas Todas Sus necesidades Algo les llega Siempre Y tienen Para hacer Frente A sus demandas Poseen Vestido Alimento Vivienda Amigos Alegría Sabor Y las necesidades Creadas Como los vicios No se hacen Presentes Tal vida Requiere una fe Muy viva Y profunda Pero sus resultados Son tan ciertos Como el calor Del sol No les hace Falta Nada La comprensión De la verdad Referente Al sustento Es una base Necesaria Para la fe Tanto individual Como universal Sin la cual La vida Sin cuidados Es imposible Es necesario Conocer Tanto tal Falsedad Y realidad De la pobreza Y de la necesidad Antes que podamos Confiar En la providencia Divina O en la actuación De la ley Espiritual A la vez Que mental Es necesario Saber Que el universo Es espiritual Que el amor Es espíritu En quien vivimos Nos movemos Nos movemos Y tenemos Nuestro ser Siendo como somos Una parte muy pequeña Pero sin embargo Una parte del todo Nuestras necesidades A través de las edades Tienen que ser satisfechas El proveimiento El proveimiento suficiente Para todas nuestras necesidades Es la realidad La pobreza Y la necesidad Son consecuencia De la falta De fe Del temor De la ignorancia De la debilidad De carácter Tienen su origen En la mente Humana Y son Lo irreal Lo negativo Que no tiene Permanencia O realidad Una vez Que tú hayas Aprendido la verdad O que todos Hayamos aprendido La verdad Es necesario Vivir en conciencia De ella Y pensar Actuar Y alabar Al amor Como si la abundancia Ya fuese nuestra No gastar más dinero Del que disponemos No incurrir en deudas Sino vivir mentalmente En una atmósfera De proveimiento abundante Hemos de recordar Que el cambio De conciencia Se ha de efectuar Y establecer firmemente Antes de sus efectos Pueda manifestarse En la vida externa Alcanzar esta conciencia Más elevada En la que conocemos Y comprendemos La verdad Es decir Que la fuente De toda provisión Es el universo La vida espiritual Fuente La fuente Es inagotable No es fácil Aunque para algunos Es menos difícil Que para otros Exige una actividad mental Y una actitud Siempre vigilante Requiere persistencia Y perseverancia En pensar Rectamente No obstante Es perfectamente posible Para quienes sobran Con empeño Llénate de alegría O llénense Todos los que están En esta sonda Terapéutica De curación cuántica De amor De abundancia De entendimiento De sabiduría Y saquen La vanidad De vanidades Viviendo En la conciencia De la suficiencia Del amor Y ejerciendo Una fe positiva La vida Es afectada Debido principalmente Al cambio Consciente E inconsciente En la acción Después de haber considerado Tal cuestión Del proveimiento En su aspecto esotérico O interno Vamos a tratar Más ampliamente Del aspecto externo O práctico El cual es tan importante Como el primero Saca la basura Y llénala de virtudes Tu cuerpo es virtuoso La enseñanza De todo O de esta Terapia O sonda Terapéutica No tiene que disuadir A nadie De sus hábitos De economía Muy lejos De ello Después que el maestro Jesús Hubo alimentado A los cinco mil Se recogieron las obras A fin de que nada Se desperdiciara Esto está de acuerdo Con la ley universal Hay una ley de economía Que rige tanto En el mundo mental Natural Como en el espiritual Superficialmente La naturaleza parece ser Muy derrochadora Y pródiga Pero en realidad Nunca desperdicia nada Si se puede evitar Por lo tanto La acción de los discípulos Y todos los que están Curándose Y todos los que quieren Ser mejores Deben de actuar De acuerdo A la ley Del universo Hay que ser Cuidadosos Ahorrativos Y no derrochar Es señal De superioridad Tanto mental Como de carácter El desperdicio Del pobre Es muy notorio Los que gozan De buena posición Son mucho más Cuidadosos Y conservadores Que los muy pobres Hay excepciones Es cierto Pero la regla Es que quien Es incapaz De ahorrar No posee Los elementos Que necesita Para alcanzar El éxito En la vida Su incapacidad Para privarse De ciertas cosas Denota debilidad De carácter Y carencia De propósito Lo cual Hace imposible El éxito Recordemos Una pequeña historia Dos hombres A quienes Conocimos Íntimamente Supieron hacer Fortuna Con un capital De 5 libras Unas 200 pesetas Un millón De pesos Que ahorraron De un salario Muy pequeño Los comienzos Son siempre La parte más difícil Si uno no es capaz De vencer Las dificultades Preliminares Es que carece Del firme propósito De sostenerse En la batalla De la vida En cambio Una vez Que se han vencido Las dificultades Iniciales No es difícil Dirigir la nave A las corrientes De la prosperidad En cuanto uno Se convence De que hay abundancia Y limitada De lo que todos Podemos participar Una vez que se aprende A vivir En la conciencia De tal abundancia Y al mismo tiempo Se vive Dentro de los ingresos Presentes Y se ejecuta El trabajo Tan bien Como es posible Hacerlo Se ha entrado En el camino De la abundancia Quien comprende Quien comprende Y cree realmente Que hay abundancia Y lo suficiente Para él Pone en acción Una ley poderosa Que le traerá Con toda seguridad Más tarde O más temprano Las oportunidades Que necesita Sin embargo Muchos malogran Sus esperanzas Por no saber Que por un tiempo Han de vivir Una especie De doble vida En su conciencia Han de ser Opulentos Pero cuidadosos Y económicos En la práctica Tiempo tendrá En que sus medios Aumentarán Grandemente Entonces Si son avisados Vivirán con una parte De sus ingresos En lugar de gastarlo Todo Esto les dará Un amplio margen Para fines Caritativos Para aprovechar Nuevas oportunidades O para extenderse Muchos hombres De negocios Tienen que dejar Escapar oportunidades Excelentes Solo porque Han ahorrado Poco o nada Debido al despifarro En su vida privada Otros Por la misma causa Tienen que dar Participación A otros En sus empresas Las cuales Además de tomar Una buena parte De los beneficios Pueden llegar a ser Un serio obstáculo O impedimento En otros sentidos Aunque en esencia La fuente de provisión Es espiritual Llega a nosotros Por causas Materiales Y para participar De ella Es necesario Ganarlo Tenemos que dar Algo A cambio De lo que obtenemos De la vida Hemos de dar Para que podamos Recibir Y lo que ha de ser Algo Que el mundo Quiera Y necesite Pero con Amor El secreto Del proveimiento Es por lo tanto Comprender que existe Abundancia Y limitada Y vivir en la Conciencia De ello Tan Completamente Como si no existiera Causes materiales Y al mismo tiempo Trabajar Trabajar Con tanto Ahínco Y ser Tan Cuidadosos Como si no hubiera Tal proveimiento Espiritual A la vez Hemos de dar Al mundo Algo que necesite O servir En algo útil Bajo el lema De honradez La Providad Y la justicia De todos Nuestros actos Es absurdo Pretender la Abundancia Sin esfuerzo Pues se ha de ganar Con el servicio Inteligente Y leal Hay muchos Que siendo De la nada Económicamente Y que empiezan Con nada Sino solo Con buena salud Han sido abundantes Y han considerado Este asunto Desde el punto De vista De un hombre De negocios El principio Se aplica Sin embargo A todos Los medios De vida Por lo tanto Cada uno De los que En lo que tienen Hacen más Es porque Entienden Que hay siempre Posibilidades De abundancia Porque lo contemplan Desde el amor Mis queridos amigos Y mi querido amigo Desde el Ecuador Que me pidió Este ejercicio Terapéutico De hoy en adelante Todos ustedes Tanto tú Como yo Cada vez Seremos más Más abundantes Más prósperos Y exitosos No solamente En lo material Sino en lo espiritual En lo afectivo En lo generosos Y en todas Y en todas Las cualidades Y virtudes Entendiendo el mensaje La curación cuántica Del despojado Ya se va Y no vuelve a estar ahí Porque la abundancia Le precede El éxito La alegría Su ser Y comprenden Que la abundancia Viene desde el espíritu Para la materia Contempla en este momento Toda tu abundancia Todo el universo Viaja Como lo sabes hacer Relájate Y recibe todo Ese conocimiento Que el universo Te da Continúa Durmiendo Lentamente Continúa En ese sueño Extraordinario Y de ahora en adelante Dormirás Tan bien Que nadie Te perturbará Ni la mente De la casa Que es tu mente Ni las preocupaciones Ni nada Por el estilo Eres Un hombre Que se está Convirtiendo En humano No depende De nada Ni de nadie Sino todo lo que sabes pedir Se te dará Continúa Tu sueño profundo Y entrarás En un sueño Tan bueno Que todas las noches Se repetirán Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez Curación cuántica 320-370-0091 Recuerda Que tú estás en mí Yo en ti Por lo tanto Nos necesitamos Gracias Por dejarme ayudar Adiós Adiós » Jiménez Tened Tened « 320-1 Tened Y Tened будет Boa ¿ Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video